Antes de empezar con este video y que ya empezaron todas las ligas internacionales, tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación del mundo en sentido futbolístico. Notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo, minuto a minuto, del equipo que tú quieras seguir. Esta aplicación cambió la manera de ver el fútbol. Aparte de eso, está disponible para Android y para IOTS. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Yo voy a ir a ver cómo quedaron mis equipos, porque yo sí tengo OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? Bueno, señoras y señores, muchos resultados de la Liga de Campeones de la Champions. Victoria del Napoli sobre el conjunto del Ayas 4x2, una contundente paliza del Liverpool, al conjunto del Ranger en condición de visitante 7x1, un triunfo fundamental del Porto, empate 0x0 del conjunto del Atlético de Madrid, el conjunto del Bayern hizo su trabajo, le ganó 4x2 al Victoria Pizzen y se clasificó, pero el resultado que más morbo tenía era el del Barcelona y el Inter. Barcelona con la obligación de ganar, con mucha obligación. Morbo, mucha gente haciéndole fuerza al Inter, porque cuando un grande, como el Barcelona, ha contratado tantos jugadores, pues genera algo de envidia, ¿no? Pero, lastimosamente, Barcelona no ha podido contar con jugadores en la parte defensiva que son fundamentales, como es el caso de Koundé, que lo trajeron para esto. Hoy el Barcelona, con puntos muy altos, pero puntos también muy bajos, empieza ganando el partido, con una jugada impresionante de Rafinha sobre banda, deja para este muchacho Sergi Roberto, pase de la muerte y aparece el Mosquito, Ousmane Dembélé pone el primero, luego Varela pone el 1x1, luego aparece Lautaro Martínez, pone el 2x1 y aquí el Barcelona comienza a complicarse. El Barcelona no sabía por dónde, una defensa con Piqué que es uno menos, es la realidad, comparar este Barcelona con un defensa como con Piqué, es como comparar a Shakira con la nueva novia de Piqué, o sea, un mundo aparte, una diferencia brutal, abrumadora. Así como es la novia de Piqué en estos momentos, así es Piqué defendiendo, una cosa bárbara pero para mal. Voy a mirar este equipo del Barcelona y veo jugadores que potencializan el equipo, el caso de Pedri, hoy el partido de Pedri lo que corrió ese muchacho es impresionante, lo que hizo hoy un jugador impresionante como Lewandowski darle jerarquía, no permitir que le vieran la cara hoy al Barcelona, permite que el Barcelona siga con vida porque matemáticamente todavía está, faltan seis puntos por jugarse, solo que el Barcelona tendrá que ganarle al Bayern, tendrá que esperar a que el conjunto del Bayern le gane al Inter y ganarle el partido al Victoria Pizzen, porque esto se puede definir por diferencia de gol. Hoy el Barcelona la verdad me tenía bastante triste, porque en un momento sí lo vi muy difícil, pero ese señor Lewandowski no permitió que el Barcelona fuera eliminado. hincha del Barcelona, no está muerto quien pelea, puntos hay por jugarse todavía, y si toca quedar eliminados, tocará quedar eliminados, pero jugando un fútbol con punto honor y un fútbol con gracia. Hoy, vuelvo y repito, muchas falencias, muchos fallos atrás, y esos fallos tienen nombre propio, Gerard Piqué. Sí, lo defienden como un referente del fútbol, como un referente del Barcelona, hoy salió silbado del mismo Camp Nou. Lo de Piqué, raya en el Barcelona. Vuelvo y le repito, el comportamiento de Piqué en cancha, es como comparar a su nueva novia con Shakira, una cosa que no tiene comparación, comparar a Piqué con el nivel de Koundé, comparar a Piqué con el nivel de García, hasta con el nivel de un Titi que ya no está. Lo de Piqué está para ya no estar más en el Barcelona, se lo digo. Lastimosamente hoy el Barça no pudo, quedó 3 por 3. Estas son las crónicas de Juancho. Mucha tristeza hoy por el Barça.